Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. En el anterior capítulo ya nos dirigimos al cementerio Amanecer y hablamos con el sepultero. Ese sepultero nos dijo que ya han preparado la tumba para Hinawa y también para Flint, por si acaso. Tiene una tumba reservada para Flint. Curioso cuanto menos y a la vez sospechoso. Y en el camino nos tapamos con unas tumbas con sus respectivos chistes de tumbas. Algunos tan sosos y algunos otros tan graciosos. Y después de llegar hacia la tumba de Hinawa, Lucas nos contó en forma de negación que Klaus se fue a vengar a Hinawa. Después me di tantas vueltas como no me acordaba de la casa de Bronson. Porque no me acordaba de la casa de Bronson. Me di tantas vueltas y conseguí el colmillo Drago, entre muchas otras cosas. Como la bandana viril de parte de Leighter. Y ahora nos dirigimos a la casa del suegro de Flint, Alec. Y sin más que decir, que siga la aventura. Ahí estamos en Bosque Amanecer. Veamos que tal estamos. Voy a ver. Pues sí, me sirve mucho usar consumibles. Por si las moscas. Ya tenemos un montón de antídotos. Y atacamos por la espalda. Vaya sonido. Y acabamos con el ratón gorrón. Pues sí. Me estoy metiendo en cuanto a batallas se me cruza en el camino. Pero mejor hacerlo por si acaso viene una batalla bien tocha. Y después me tenga que arrepentir de eso. Así que mejor. Voy a ir a usar consumibles. A gastar consumibles. Bosque y las moscas. Un consumible a la vez. No hace falta gastármelos todos. Tengo que evitar chocarme con las paredes y quiero ir rápido. Una serpiente mortredora. Oh oh. Estamos envenenados. Igual si me curo me pueden volver a envenenar. Así que primero acabo con esa serpiente. Y después me curo del veneno. Antioto. En Flint. Perfecto. Vamos a correr. Surprise. La serpiente más rápida que Flint. Y no cayó envenenado gracias al cielo. Vamos a correr. Vamos por este tuberculoide. Tremenda fuerza. Se engaza ese tuberculoide. Y nos enfrentamos de nuevo. Ratón con alas. Ratón volador. Este ratón es como que es el culpable de la herida en la cabeza de Abby. Ya que este le mordió. Le hizo ñaca. Y a correr. Bueno. Ah. Regalo. No sé. No sé si... Lo conseguí antes. Surprise. Surprise. ¡Adiós! Y... Sigamos. ¡Ups! Me quiroqué el camino. Ah, pues sí. Creo que me desorienté bastante. Demasiado. Demasiado, diría yo. Pero bueno. Por lo menos nos cruzamos con cuántos enemigos se nos cruzase por el camino. Y listo. Ganamos. Y Flynn aumenta de nivel. Tengo que poner cuidado... Al cam... Ah... ¿A dónde voy? Vamos a sacudir. Oh, oh. Entre... El envenenamiento y... Tenemos que curarnos. Primero. Salud. No quiero que vaya a tener que repetir batalla. Vamos a sacudir a los dos. Y... La serpiente morde ahora se calmó. Y ahora sí. Atacar normal. Y... ¡Wow! Nos quedamos a nada de morir. Llegó el momento de curar. Vamos a usar un pan de nueces. Otro pan de nueces. Y... Antioto. Y... Bueno. ¿Por qué no? Usar la carne de ternera. Por si acaso. Para estar más curado. Lo... Lo más curado posible. Bueno. Estas serpientes pueden envenenar. Como lo habrán notado. Por suerte ando cargado de antídotos. Y... A seguir el camino. Vamos para el camino correcto. A ver si me alcanza. Ups. Oh oh. Un error. Llegó el momento de la sacudida. Aunque primero hubiera... Aumentado la... La defensa. Menos mal que falló. Y... Acabamos con... Uno de ellos. Y ganamos. Y... Bueno. Esos... 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 Tuerculoides no se mueven. Bueno. Me pueden dar algo... Que me pueden servir. Así que... ¿Por qué no? Veamos si nos da... El boñeto asado. Perfecto. Justo lo necesito. Es justo lo que necesito. Es marcar listos a correr. Corre, 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 corre. Surprise. Wow. Tremendo golpetazo. Le dimos. Genial. Bueno. Antes de que me termine molestando este ratón. Voy a enfrentarme a él. Antes de que me termine... Atacándome por sorpresa. Voy a endurecer. Y luego... Fortalecer. Listo. Y ganamos. Veamos que nos da ese ratón. Tacaño. Ahí pues... Ah. Y esos bichos. Los gusanos patate. Ups. Misclick. Pues sí. Vamos a endurecer. Y fortalecer. Esos gusanos son bien pesados. Oh oh. Estamos en peligro. Por desgracia no tengo nada para curar. Uno se calmó. Eliminado. Y listo. Y listo. Ups. Vaya. Nos dejó todos... Nos dejó tiritando. Ups. Y como para... Irme a las aguas termales. Bueno. Nos vemos... Luego. La verdad que lo pienso. Hay un arbusto totalmente sospechoso. Y listo. Arbustito ardente. Voy a ponerme en modo defensa. Ya vean por qué. Eso es. Así es. Este no hace nada más que curar. Así que... Voy a defenderme lo suficiente como para... Para curarme lo suficiente y luego dejar esa batalla. Vaya. Vamos a ver si me puede curar más. Bueno. Al final caos. Ni quería enfrentarme a ese arbusto. Y tenemos una rana de guardado. Corre, corre, corre. Mejor voy a guardar por si las moscas. Ups. Se me fue la mano. Vaya. Si mal no recuerdo no nos habíamos topado con esos cabalías. El jabalí agitado. Esos jabalíes son... Muy... Poderosos. Y... Ganamos. Con un ritmo de 2. Y Flint aumenta de nivel. Corre, corre, corre. Vamos a... Endurecer. Primero nos endurecemos. Después fortalecemos. Por suerte falló. Como si lo regañaran, pero... Y acabamos. Esos jabalíes sí que son un... Problema bien gordo. Vamos a curarnos. Por si las moscas. Y ahora sí. Bueno. Aquí está el arbusto. Que nos cura. Voy a ir a... Defenderme. Ya me curó. Listo. Gracias. Y nos vamos. Antes de que... Él lo haga primero. Vaya, vaya. Parece que se quedó encariñado o qué. Se albusto. Wow. Tremendo crítico. Le damos ese topo travieso. Y... Se calmó. Veamos el estado de Flint. Sí. Está totalmente curado. Gracias a ese arbusto. Vamos a correr. A ver. Vamos a ver. Y llegamos. A la casa de... Ale. Vamos a hablar con los animales. Quiero ver el mar. Quiero ver un cerdo. A un cerdo viendo el mar. Vaya. Qué curioso, ¿no? Donde veas vacas oídas mugidos. La gente debe... No debería tirar la comida. Aunque eso me haría la vida más... Bastante más dura. Muy sabia... Decisión. ¿Por qué me persigues? Este pollo... Por favor, no me persigas. Un respeto a los pollos. Esos diálogos son bastante graciosos. Especialmente de los animales. Oh, lo has logrado. Últimamente resulta muy peligroso cruzar el bosque. ¿Qué son esos extraños ratones voladores con alas de insecto? Uno de ellos me mordió en la cabeza. Por suerte, la herida ya se me ha curado. No, 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 no. Eso no importa. Ahora... Creo saber dónde ha ido Klaus. Según mis informadores anfibios... Sea ya en casa de mi amigo. Vayamos allí ahora mismo. Y Alex se unió al grupo. Alex es bien majo. Flynn, cuando dije lo de informadores anfibios, te quedaste como... ¿Eh? ¿Verdad? Mi amigo usa ranas como mensajeras. También puede hablar con otros seres, como los lagartos. Por ejemplo, ¿ves ese de allí? Y... Hemos de seguir la dirección que indiqué. Vamos a hablar, Flynn. Duras de este amigo del que te hablé, ¿verdad? Mi amigo, al igual que sus semejantes, es un magipsi. Han vivido aislados de la civilización durante mucho tiempo. Soy un lagarto. Te mostraré el camino que debes tomar. Gira que te girarás. ¿Dónde pararé? Pronto lo sabrás. Vaya, vaya, también hay criaturas bastante extrañas en este mundo. Como esos flechagartos. Sí, dije bien. Paso a repetir esos diálogos una y otra vez. ¡Wow! Noto que ya no caminas tan rápido. Pareces interesado en saber más sobre estos magipsis. Los magipsis tienen poderes misteriosos. Y llevan protegiendo algo desde tiempos inmemoriales. No son ni humanos, ni bestias, ni hombres, ni mujeres. Tampoco sé lo viejos que pueden ser. Mi explicación no explica mucho, ¿verdad? Básicamente son raros. Todos. Sin excepción. Así es como son. Pero son buena gente. Pues sí. Tras las criaturas nos hemos encontrado en el camino, en este mundo. Ups. Creo que sería buena idea enfrentarme a esos enemigos antes de que les den por atacarme por la espalda. Mejor veemos las carreras para luego. Porque nos encontramos con un flechagarto. Prácticamente esos flechagartos nos indican dónde encontrar a los magipsis. Me encanta cómo giran esos flechagartos en plan ruleta. A ver de dónde caerán. Primero voy por ese regalo. Y listo. Veamos. ¿Qué tal? Todavía no están llenos los bolsillos. Correcto, correcto. Rana, correcta. Rana, rana correcta. Eso es lo más extraño que uno puede encontrar. Primero ranas azules y luego... Un puente de rana. Meh, rana equivocada. Una rana como... Actuarán como si fueran un concurso de preguntas. Y me parece curioso cuánta fuerza tienen esas ranas que forman el puente. Se notan lo fuertes que son. Bueno, esta no decía nada interesante. Así que... Y hablando de ranas, aquí tenemos una de guardado. Y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.